El Festival de Cine de Pensilvania pretende consolidarse como una alternativa de entretenimiento, cultura y turismo para el municipio, acercando la comunidad a la expresión visual y cinematográfica e interactuando con la población y sus visitantes a través de talleres y proyecciones públicas creando tejido humano en torno al arte y la cultura, una expresión natural del ser humano. Bueno, pues inicialmente la idea surge de un grupo de personas que estamos trabajando en el medio, que somos de allá y que estamos viviendo en otras ciudades, estudiando acerca del tema y pues encontramos que en Pensilvania hay mucho talento que se puede rescatar y mucho sitio turístico que podemos aprovechar para hacer tipo de proyectos como estos. Entonces esa es la idea de hacer y realizar el Festival de Cine en el municipio de Pensilvania. Además, para preservar el patrimonio cultural de la región, usted todavía está a tiempo para hacer un film minuto para el concurso del Festival de Cine de Pensilvania. Para mayor información puede visitar festivaldecinepensilvania.blogspot.com Llevamos dos versiones realizadas, vamos este año con la tercera versión. Se ha tenido mucha acogida por parte del municipio y de la gente que se desplaza en ese tiempo para visitar el pueblo y para hacer otro tipo de actividades. Entonces la acogida que se ha tenido es bastante grande. Este año queremos hacer la tercera versión para el festival, llevando cosas más novedosas y cosas que a la gente le puedan dar una enseñanza, digamos, educativa también. Para este año queremos llevar como novedad el cine 3D, una sala 3D móvil que estamos en proceso de terminar el proyecto para que la podamos llevar y que la gente conozca, porque muchas personas allá no conocen el cine 3D. La idea es que todas las personas que deseen vincularse con el festival lo puedan hacer desde el municipio o desde otras ciudades y pues la idea es que se pueda realizar en los días de diciembre del 26 al 29 de este mes. Gracias por ver el video.